Puedes dejarnos tu mensaje en el 223-564-0696 con nombre de últimos tres del DNI. Mientras tanto, vamos a seguir hablando de fútbol, en este caso para referirnos al presente de Círculo Deportivo Otamendi. Tenemos en línea al entrenador Lucas Valdino. Lucas, ¿cómo andás? Muy buenas tardes. Te saluda Rodrigo Evito. Rodrigo, buenas tardes. Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Contanos un poquito cómo fue esta semana, ¿no? Porque fue la verdad, una locura. Te hiciste cargo del equipo después de, lamentablemente, la salida de Gustavo Noto. Y te tocó una de las semanas más intensas de toda la temporada, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, uno siempre está dispuesto a hacerle funcional al club y poder brindarle cualquier tipo de herramienta deportiva. Y bueno, tocó la salida de Gustavo y realmente con todo el desarrollo deportivo del club a cargo, no fue una semana sencilla, sobre todo que te encontrás con la competencia de tres partidos en una semana. Así que te imaginarás que para toda la organización de la actividad de fútbol del club no ha sido sencillo. Pero bueno, uno lo vive con muchísima alegría y con muchísima pasión y vocación y lo saca adelante. Claro. Bueno, más allá de los resultados, ¿no? De las derrotas en casa, del empate frente a estudiantes de San Luis en condición de visitante, ¿cuál es el balance que te queda vos de lo que pretendías del grupo después de un golpe que siempre significa que se vaya el entrenador para volver a focalizarlos rápido en tres partidos con distintas características, un viaje largo en el medio? La verdad que era una semana con muchas cosas en el camino. ¿Y qué conclusión sacás después de esos tres partidos respecto de la respuesta del grupo, no? Lo primero que nos planteamos con los chicos de conseguir como objetivo de poder lograr entrenamientos donde los chicos puedan recuperarse emocionalmente, porque obviamente siempre no está bueno para nadie que se vaya un entrenador y bueno, poder lograr que los chicos puedan entrenar con alegría y disfrutar más allá del momento para poder focalizarnos después en el trabajo deportivo. Pero bueno, se apuntó muchísimo en lo emocional y en eso. Y bueno, como conclusión me queda que el objetivo de eso se ha cumplido y la respuesta en la competencia fue satisfactoria. Obviamente que uno busca poder también lograr a través de esa respuesta llegar a un resultado a favor, pero bueno, el objetivo era el que se decía en un principio y la conclusión es que se logró. Sentiste que durante la semana a lo largo de los tres partidos, justamente el de Independiente, el último frente al equipo de Chivilcoy, fue el que el equipo mejor rindió, incluso el que tuvo la posibilidad de ponerse al frente en el marcador con ese penal de Real y el que menos premios se llevó, digamos, de los tres. Considero que en los tres partidos se desarrolló un buen juego, que Círculo fue protagonista, que tuvo, por ejemplo, el primer tiempo del primer partido contra Peñarol, los 25 o 30 minutos iniciales fueron de muchísimo protagonista, donde se manejó la pelota y también se manejó el partido en comparación a San Luis. Por ejemplo, sí tuvimos la iniciativa y el manejo del balón en el primer tiempo, pero no dominábamos el juego y no hacía mucho daño el rival. Después en el segundo tiempo se mejoró y se jugó muy bien, por ejemplo, y el último partido, como decís vos, estuvimos más cerca de todo, porque obviamente se dominó el juego durante más minutos, tuvimos las posibilidades cercanas de hacer goles, de convertir hasta un penal, hasta en el rebote también convertir y bueno, después se anuló por offside, y bueno, lamentablemente, obviamente, y lo lindo de este juego que le da posibilidades a todos y no nos tocó más allá de eso, no nos tocó lograr el resultado positivo y eso quiere decir que hay que trabajar más y mejorar en más aspectos para lograr eso. Claro, sí, sin dudas. Bueno, eso vendrá con el correr de los partidos, ahora se viene Chipoletti de Río Negro con otro viaje largo, además de por medio, pero hablábamos en el inicio de la semana con los dirigentes del club y nos decían, bueno, por ahora vamos a seguir así, con vos al frente del equipo y eso también me imagino que es toda una definición dirigencial también y del club, porque quedan 10 partidos por delante y también había que tomar una decisión si seguir apostando a este interinato largo, digamos, o se traía un entrenador para cerrar el campeonato solamente, ¿no? Sí, bueno, en principio lo que se planteó a través de la diligencia hacia mí es pasar esa semana y esos 10 días que es tan famosa que es la voz, bueno, y a partir de ahí hacer un análisis y ver si seguir semana a semana o si hacer hasta el final, consideramos hoy que tal vez es la mejor herramienta que puedan recibir los chicos de que podamos seguir semana a semana y mientras tanto, obviamente la comisión de fútbol irá analizando y viendo y si se tiene que reunir con algún entrenador o anotando y reflexionando sobre todo y ver si se resuelve ahora el llegar un entrenador o después desarrollarlo con más tiempo así que, bueno, estamos en eso, estamos más cerca seguramente de desarrollar estos dos meses con los chicos y estar hasta la finalización del torneo pero bueno, esto es muy dinámico y no se puede asegurar porque tampoco la dirigencia o la comisión así lo hizo. ¿Cuál es el análisis que haces vos por estar cerca, por ser parte de la coordinación del fútbol del trabajo de Gustavo Noto, porque en definitiva tuvo buenos y malos momentos dentro del campeonato momentos que parecía que repuntaba y que arrancaba el equipo con resultados y rendimiento momentos en los cuales bajaba hasta este último momento donde parecía que la cosa no remontaba vos que estás adentro del club, que lo viste también desde ese punto de vista de trabajar ¿qué te deja el ciclo de Noto, estos partidos que pudo disputar? Primero que nada, bueno, agradecerle y se lo agradecí a él y adelante a los jugadores que él como un caballero se fue a despedir el último día y que realmente lo valoro mucho y saber y sabemos y hablar con él que esto es fútbol, que realmente dejó sus experiencias por el conocimiento de su categoría y dejó sus enseñanzas como cualquier entrenador no solamente a los chicos sino también al club y bueno, es un proceso, sabemos que realmente uno quiere que sean muchísimos más largos y sean más constructivos, pero tal vez a veces este prejuicio de los resultados genera eso también que les generó a Gustavo y también a los chicos o al club, que si se puede, que no se puede y bueno, a veces de alguna de las partes se va y se llega a esta decisión, en este caso, bueno, Gustavo creía que lo mejor era cambiar y bueno, se hizo y nada, súper agradecido, valoro mucho su trabajo, es un apasionado de esto y también nos dejó sus enseñanzas de valores profesionales para desarrollarse en esta categoría. Y a partir de ahora, con esto que bien citás como el prejuicio de los resultados, ¿qué objetivo te planteás? Más allá de que esto es semana a semana, hay perspectivas de que incluso vos puedas terminar el campeonato dirigiendo al equipo, ¿qué te vas planteando para cada compromiso o de acá a lo que te toque estar al frente del equipo sabiendo además que ahora se viene un rival muy complejo como Chipoletti, ¿qué es lo que te vas planteando deportiva y grupalmente para los chicos? Nos planteamos todos los días, todos los días poder ser un poquito mejor y en el día de la competencia también. Eso es lo que nos planteamos a través obviamente de un trabajo y de poder ir creciendo tanto colectivamente como individualmente a los chicos. Eso es lo que nos planteamos. Sin duda que obviamente para cada partido y todo es esto a corto plazo, necesitas una planificación para ese partido, la estrategia de ese partido, pero más allá de eso, el desarrollo de una forma, de una manera y del cómo para que los chicos puedan crecer todos los días y para que para la competencia tengan mayores herramientas semana a semana para que puedan competir mejor. Van a encontrar momentos de los partidos y la competencia que lo van a poder desarrollar y poder con esas herramientas superar a los otros equipos y en otros momentos no, pero la idea es que todas esas experiencias lo puedan hacer mejores y puedan hacer mejor a Círculo. Bueno, no ha sido fácil para Círculo meterse en el profesionalismo, digamos, en este torneo federal. Es un torneo altamente competitivo con algunos presupuestos realmente muy importantes y con planteles que tienen jugadores muy destacados y siempre está esa lucha entre el equipo que está tratando de crecer y aquel todopoderoso de la categoría que además, como les pasó a ustedes con Deportivos Madryn acá, después te meten hasta la mano en el bolsillo en definitiva, ¿no? Pero bueno, ese es otro cantar. Ha sido difícil para Círculo sostenerse y tratar de ser competitivo en una categoría de estas características, ¿no? Sabemos que, bueno, nos estamos encontrando con el fútbol profesional y sabemos que estamos hace muy poco en la categoría y sabemos que lo difícil que es. Pero bueno, mientras tanto hay que ir construyendo, hay que ir generando fortalezas de estas situaciones y poder ser todos los días mejores. Vas a encontrar días o semanas no tan buenas y días de competencia buenas y otras no, pero la idea siempre es el poder crecer. Tal vez en este camino de construir, en el inicio, se cuesta mucho. Tal vez para otros inicios, capaz desde los resultados, para alguien nuevo en la categoría, son buenos, pero después se les hace muy difícil sostener. Siempre todo lo que se hace en Círculo después para sostenerse a largo plazo y para estar por mucho tiempo. Y en ese camino siempre es de menor a mayor, ¿no? Tal vez podríamos empezar con muy buenos resultados y estar arriba, pero si no se desarrolla eso a largo plazo, tal vez después no se sostiene y enseguida te derrumbás de un día para el otro. Entonces, bueno, eso es muy importante y sabemos que es muy difícil. Tal vez los pasitos son muy lentos y suaves, pero soy convencido de que con el tiempo se logran esos objetivos. Que mientras tanto, que el mientras tanto, sí, que el fin de semana capaz no lográs algún fin de semana estar a la altura, otro fin de semana sí, bueno, y esas cuestiones, ¿no? Entendiendo los contextos de cada institución, y hay equipos que son sostenidos por las provincias, bueno, y acá es sostenido por el club, y en un pueblo de pocos habitantes, y podemos representar así a un equipo de un pueblo y también de la ciudad de Mar del Plata a nivel profesional, y es muy satisfactorio. Claro. Sí, bueno, eso es lo que hay que leer, ¿no? A veces nos quedamos solo con lo que pasa dentro de un rectángulo, y no es todo lo que pasa por participar en una categoría de este tipo, lo que pasa dentro del campo de juego. Hay un montón de cosas que van creciendo a la par y que no se ven porque no se visualizan de la manera correspondiente. No todo pasa por una tabla de posiciones, por ver si la pelota entró o no entró, pero hay muchos factores que son realmente muy importantes, sobre todo cuando tenés un proyecto y una planificación también a largo plazo. Lucas, gracias por estos minutos. Un abrazo grande y ojalá, bueno, empiece a remontar el tema de los resultados, justamente de lo que hablábamos, de este prejuicio de los resultados, sobre todo para lograr un poco de tranquilidad y que ese crecimiento también venga respaldado por esos resultados deportivos. Un abrazo grande. Gracias por el tiempo. Rodrigo, gracias a ustedes. Te mando un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, Lucas Valdino, sí, el entrenador de Círculo Deportivo. Cuando a veces hablamos del fútbol, viste, la vorágine, la cotidianeidad, estamos todos sujetos al resultado. Es lo que importa. Ganó, perdió, pero hay un montón de cosas atrás, ¿no? Y como institución Círculo está entrando en el profesionalismo de a poquito, pero a largo plazo. A ver hasta dónde puede alcanzar. Hasta aquí, las campañas no han tenido regularidad positiva, les ha ido, ha perdido más de lo que ha ganado, pero bueno, tiene que ver con un aprendizaje también, ¿no? Y eso esperemos que con el correr de las temporadas también lo pueda plasmar en su propio proyecto deportivo, en definitiva. Nos vamos a la pausa, la última, 18.4.